3, 2, 1, empezamos ¡Tatarán! Carla, ¿eh? Pensáis que jamás íbamos a traer a Carla Yo también Yo también Pero aquí la tenemos... Estoy súper nervioso, ¿sabes? Yo también Bueno, yo ya te había visto porque por el Instagram te había visto Pero estoy nervioso De los pocos que tengo en el Instagram De los pocos Afortunados Bienvenida al Deluxe Después de... No sé cuántos programas son ya Deluxe Pues 4 o 5, ¿no? No más 4 o 5, creo que son 18 4 o 5 en los que te habrás visto tú No, yo me he visto todos y lo sabes Porque soy de las primeras que te dan like, así que No te pases Comienza presentándote Pues nada, soy Carla 31 años 32 voy a hacer Es como yo que te da cosa hasta decirlo No, en realidad me da igual Y no va a decir de dónde es Así que fin de historia Pero por ese acento tiene una pinta de ser madrileña El ex que El ex que que sale de vez en cuando Es madrileña Sí, que además Puto Letal siempre está diciendo Así no se dice Digo, vale Que lo diga Letal Que también Letal más le hace porque se mete muchas veces al Discord de 129 Para jugar Y entonces habla con Laura Pero Laura habla catalán Super, super natural Bueno, es que eso Laura No sabe hablar castellano Laura, de hecho Y Letal habla catalán Pero super forzado Como que se nota que no habla catalán al día a día ¿Sabes? Sí Sí, casi no habla O sea, con nosotros no habla nada Sí Y luego le gusta jugar solo Sí, bueno Pero le queremos Tengo muchas preguntas ¿Las vas a querer en serie? ¿O las vas a querer salteadas? Como tú quieras Es tu programa Ya te decidiré yo si lo quiero decir o no No, no, no Aquí en el de luz sabes que se viene a tope de power No lo sé Ya veremos Recemos porque no se ponga corrupto el archivo Que no sé por qué llevo dos días Pero no sé, corrupto ¿Qué retocarías del juego? Empecemos así suavecillo Yo creo que debería haber una introducción un poquito más para los no datos Porque yo me acuerdo de la primera vez Que entré Que además me obligó mi novio Y dije A los dos días Dije, mira No pienso volver a entrar Y además yo solo jugaba con él Porque claro Yo no hablaba por ningún lado Porque nadie me quería en la escuadra Porque yo no me llamaba Carla ¿Cómo te llamabas? Por favor ¡Hispania! No Hostia Hostia Tengo un salseo No iba a sacar salseos aquí Venga, sí, sácalos Sácalos Señores y señoras Hispania se ha marchado de su propia comunidad No está ni en el Discord Sí, me lo han dicho Ah, bueno Y han baneado a Ronca de Mallorca Del servidor de PKKA Está todo hecho Bueno Tutorial para novatos Sí Madre mía He dicho voy a entrar poco a poco Pero Vamos a tocar un tema Que te lo tengo que preguntar Sí o sí ¿Cómo ves el acceso de chicas al juego? ¿Ves que sea todo un poquito Más chirulo Que la gente Obviamente Obviamente Pero porque no estáis acostumbrados Pero a mí me tocan mucho Las pelotas ¿Sabes? El otro día tuve que escuchar Como de Lo voy a decir mal el nombre Pero porque yo siempre digo mal Todos los nombres Tan Sin tenerlo en cuenta ¿Vale? Lady Bright O como se diga Diciendo Sí, porque la tía es súper buena Pero claro Mira a la tía ¿Qué pasa? Que porque eres tía No sabes jugar Lady Bright eres de mi clan Ya, ya lo sé ¿Qué te piensas? Sabía yo que lo sabía Yo sé todo Aunque Vosotros no lo creáis Yo sé muchas cosas Pues el otro día hablando Entre nosotros dijimos Se llevaría bien con Carla Te lo digo en serio Porque hay cosas Que no recuerdo montonazos a ti Pero escucha Que el otro día me confundieron con ella Me llamaron Lady Bright Y yo ¿No eres tú y yo? No Soy otra Pero no pasa nada No pasa nada Sí, sí Pero Yo tengo la misma voz No lo sé A mí no me suena igual Bueno Una de las preguntas será Si has sufrido situaciones incómodas En el servicio Sí Pero Sí Sí Porque yo he estado en un par Bueno, pero se les corta enseguida Y ya está La verdad que sí Porque mola Esos silencios Que nunca se Nunca se producen en oficiales Y de repente Alguien dice Una gilipollez Dejamos un silencio Y salta Carla Que yo me la imagino Arañando así la cara Hundiéndole los ojos para adentro Cao A ver Dar gracias A que existe la tecla para hablar Porque yo muchas veces Corto justamente Cuando Suelto el boom Solo lo sufre mi novio Y alguien en el disco Ya está Pero muchas como para que Tengas que darle Alguien un aviso Decir Chicos Callaos la puta boca Una puta bella No Suelo pasar Yo creo que todas Las que jugamos a juegos Así pasamos Porque estamos acostumbrados Lo que a mí me jode Por ejemplo Que tengas que tener Una carta de presentación En plan Hola soy tal Sí soy chica Tengo novio O sea A nadie le importa La relación que yo tenga Sinceramente Si tú me quieres hablar Me quieres hablar Y listo No en plan Sabes No sé Es que hay un tipo Algún tipo de conexión Mononeuronal De que O sea Es en el momento En que una chica Juega videojuegos Hay que tirarle la caña O decir alguna Vagosería Lo digo porque Nosotros Hace no mucho También lo vivimos Con Laura Y fue en plan De pero tío O sea De todas las cosas Que puedes decir Que no deja de ser Un jugador Y que a lo mejor Hay muchas chicas Jugando que tienen Knicks Que son Neutrales Neutros Perdón Y O sea No puedes hablar Como una persona Normal y corriente Como un jugador Cualquiera Sin distinguir de sexo Yo estuve Estuve a punto De ponerme Un modulador De voz Ahí Este mal No tenéis Ni puta idea Lo que estáis haciendo Sí Vale ¿Por qué La 501? Bueno ya Esa es la respuesta Pero No no Fue súper random Todo ¿Sí? ¿No fue por Ultimate? Sí también Ajá Imagínate tú Ultimate en 501 Y tú en Bastardos Ahí A ver Yo en Bastardos no Básicamente porque Se lo cogen a gente Que es buena Y yo no soy buena Entonces Pero chillas bien Bueno Pero chillas Sabemos chillar Todo el mundo Sí sí Pero me refiero que Que sube el pan Cuando le echas la bronca A alguien Que eso lo he visto yo De hecho No sé si te acuerdas De una bronca Que hubo Bueno Que iniciaste tú Aunque bueno Tampoco fue tu culpa En Hill 400 Con un tío Que estaba pidiendo Garrison Puede ser A lo mejor sí Y yo ahí Carla déjalo Lo estás matando No lo sé Es que siempre estoy Con los Garrison Me tienden hasta las pelotas Pero hay alguna anécdota Por la cual entraste La 501 O te mantenías al margen Un día dijiste No En realidad A ver En realidad fue todo Por el puto letal De los cojones Que se le quiere Pero es un toca huevos El de las gafas Como lo llamo yo Letal Pues Hubo un día Que nos aceptó En su escuadra Porque a mí Por ejemplo Si entraba ulti La aceptaban Y luego ya entraba yo Pero si daba yo Para entrar Nadie me aceptaba Y yo decía Joder Y los ha tomado Por el culo todos ¿Qué os pasa? Sí, sí Y fue ahí Cuando decidí Cambiarme el nombre Y nos cogió Y nos enseñó Al final Bueno Me enseñó a mí Porque ulti ya sabía Lo que pasa es que Yo siempre paso un poco de ulti Yo prefiero aprender Un poquito sola Ahí Hace tiempo que no lo veo ¿Se ha dejado un poco el gel o qué? Bueno Es que está La coña en la 501 De que le tengo en el sótano Agarrado No tiene sótano No tengo sótano Una pena Porque le Le ataba Le ataba en el sótano Sí No Yo prefiero que no juegue Básicamente Porque si jugamos los dos juntos Es horrible O sea Es lo peor Han habido broncas Domésticas Por ejemplo Sí Sí, sí La última fue además En Nochebuena Que se metió a jugar Y Le dice que se fuera A la playa De otro modo Puedes decirle a tomar por culo Youtube no es tan quisquilloso Como Twitch No, no, no Y se desinstaló el juego ¿Se lo ha desinstalado? No, pero luego se lo volvió a instalar Estaba validando los archivos Sí, sí, sí ¿Qué mote tengo yo en la 501? ¿Mote? Sí, sí ¿Delante mío? Ninguno ¿No? ¿Qué mierda? Joder Yo es que me sé Motes que me han puesto por ahí Por favor, dímelos No, no te lo voy a decir Venga Son crueles hasta para mí ¿A quién echarías De la 501? ¿Y a quién meterías De la 501? Seguro que me dice Un puto nombre cualquiera Y como son tantos Pues no vamos a saber Quién coño es A ver, espérate Mirando lista Sí Sí Pues es que no echaría a ninguno En realidad Sí, sí Todo eso No, no, te lo prometo De 18 entrevistas 17 han empezado así No, no, no Yo no echaría a ninguno Pero si tuviera que echar a alguno Echaría No, al canal de Pensal A Bartito Y a Xenon Una conversación entre Bartito y Xenon Puede durar horas, ¿eh? Horas Mira, ayer empezamos a jugar al Minecraft Porque yo nunca he jugado ¿Pero quién? ¿Quién es? Pues unos cuantos Score, Alfred Odi Score jugando al Minecraft Ojalá viera yo eso O sea, eso lo quiero ver yo Lo primero que hice ¿A altas horas de la noche? Hasta las 3 de la mañana Hostia, ¿Score a las 3 de la mañana Jugando al Minecraft O juro que es pornografía? O sea Lo más parecía un ruso Mordiendo una rueda Qué grande Pues estuvieron Bartito y Xenon juntos Desaparecieron Y hacían cosas Y yo decía Bueno Yo como no tengo ni idea del Minecraft Al final estuve picando Y dije Como una tonta picando aquí 3 de la mañana picando Yo me acuerdo de una vez Hace ya años Cuando jugábamos al DZ Mod Que yo era Un poco nini Trabajaba Pero trabajaba Esporádicamente Y ahora A las 3 de la mañana Y entró mi madre por la puerta Y dice ¿Qué haces? Digo talando árboles Y se quedó mi madre Como diciendo ¿Qué? Hostia, yo cuando estaba En casa de mis padres Me daban las 3 y las 4 de la mañana Y era en plan No hace ruido No hace ruido Que como entre mi madre Chanclazo ¿Sabes? Chanclazo Total ¿A quién meterías En la 501? Pues fíjate Yo sabes a quién quería Pero nunca le dije nada Porque yo No digo nada a nadie De que entre a la 501 Por mucho que la gente piense De que yo recluto Yo no recluto a nadie Carla a lo mejor no Pero Ico va diciendo Por ahí que no recluta Yo y me han escrito a mí Yo no Yo te hablo de mí Yo por ejemplo Siempre que me preguntan ¿Cómo es Interclanding? ¿Sabes? Yo digo Abra un ticket Bueno, sí De la comunidad Y preguntas al canal de preguntas Sí, sí Yo lo digo Y el que más te cuadre Coge si te vas O sea, así más Que también puedes estar sin clan Bueno Pues yo metería Hubiera metido yo Yo A Duque de Alba A Duque de Alba En la 501 A Duque de Alba Ni me lo toquéis Que además el pobrecito Ah, tú has preguntado Y yo he respondido Además el pobrecito Me ha pillado el COVID Y ya está Ay, no me digas Sí, pero está bien Está bien Vale, esto hace guay Pero a Duque de Alba Es O sea Es que Lo tengo que querer Es imposible no querer A Duque de Alba O sea, una persona Tan correcta Tan simpática A ver Es que yo lo conocí Viendo los directos De Tanoca O sea, yo es que Mientras juego Veo a Tanoca Pero lo veo en plan Para que tenga visualizaciones ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno No entremos en el tema de ayer Bueno, eso A ver Lo peor de todo Es que se nota Un montonazo Cuando había stream sniping O sea, quiero decir Ha pasado ya alguna vez En el servidor Pero lo da Ya era exageradísimo No, no Yo siempre además Lo tengo el móvil aquí En la mesa Le quito el volumen Y todo, ¿sabes? Y cuando voy muriendo Empiezo a escribir En el chat Y poco más O sea, tampoco Interacto tanto Pero yo es para que tenga Visualizaciones Y personas viendo Sin más Pues Y le conocí ahí Cuando Él se puso una vez De squad leader Yo estaba de comandante Hace no mucho Ahora a lo mejor Un mes y medio o así Y me dice Hacho, ¿te importa Que seas squad leader? O algo así me dijo Y yo me reía así Iba a soltar una de las mías Pero como Lo vi súper educado Nos comentó Que dice Te importa que seas squad leader Que hay esa gente Digo, Dios De la porfa No, me viene súper educado Digo, sí, sí ¿Por qué no? Me dice No, porque A mí Tanoka y Carla Me dijeron Que tú eras como Que no permitías Que hubieran squad leader No sé qué Digo, ¿yo permitir de qué? Yo prefiero que no Pero yo aquí No le decía A nadie dónde jugar O dónde no O sea, cada cual Se ponga donde quiera Ya luego Si hace un cagao Que sea cosa suya Pero me hizo mucha gracia eso Digo, qué imagen Tendrá de mí este hombre Pero que va Me llevo súper bien con él Súper, súper bien A Duque de Alba Vale Dame una escuadra ideal Donde Donde no O sea, una escuadra ideal Sin Venga, sí Te voy a dejar que ponga Gente en la 501 Pero no me ponga Solo que Gente en la 501 Pues en realidad Es que yo juego Mucho más con randoms Sin clan ni nada O sea, a mí, por ejemplo De toda la escuadra De la 501 Yo siempre he dicho que no Y aún así No me hacen caso Porque al final A mí no me hacen nada De caso O sea, eso también Nos mola conocer gente Que luego Hay que decir Para conocer gente Porque luego te llevas bien Con él Y dije, ja, no Yo de hecho Estuve como Hace dos meses O así Un mes Casi sin entrar En mi Discord Y jugando totalmente Con randoms Porque me obnegué Y dije Que no, hombre Que no O sea Venía Sí, sí Y luego ya Se me pasó Porque yo soy muy chodas ¿Sabes? Nosotros hemos hecho En el Discord Un rol Que se llama 129 friends Porque viene gente Que nosotros Por mucho que la gente Se crea Nos reclutamos O sea, nosotros Es por afinidad Tú estás jugando Con nosotros dos meses Y al final Preguntas Y decimos Venga, para adentro Y acabamos de poner un límite Hemos puesto 20 personas De límite Porque ya Era demasiado Pero ha subido Sí Bueno, ha subido Está Rubén Proyecto Que ya era de la 129 Hace tiempo Pero se lo dejó Un tiempo Por temas personales Y luego Lestal Que yo le digo Que es el letal Dar del Aliexpress Madre mía Cállate Que cada vez que le veo Digo, joder Es que es letal Y cuando le voy a hablar Es, a ver Relájate Venga Vas a decir bien el nombre Dilo Y además Como yo soy disléxico Los cabrones estos Pues eso Pues eso me pasa ¿Sabes? Los cabrones estos Digo Lestal Y siempre me dicen Has dicho letal Digo que no he dicho letal Coño, que sé que he dicho letal Y la ID writer Y hemos puesto un límite En 20 personas Pues porque Queremos Ser legales De todo lo que cabe Aunque nosotros Nos comemos un cagado Nos hacemos una mierda Pero Que haya límite No, pero sí Al final cada uno pone Lo que puede Dentro del clan O en el propio clan Y entonces Hemos hecho ese rol Y mola mucho Porque hay muchísimo Movimiento ahí Ahora en el Discord Que yo estoy súper contento Con eso Y entra incluso Jigo Jigo entra prácticamente Todas las tardes De hecho le he hecho VIP en el Discord Y le he puesto un nick Que se llama The Old Jigo Un beso Jigo Te queremos Te echaremos de menos Cuando no esté Siempre le gasto Bromas Cuando se mete Comandante Le digo A ver Vayan buscando Sustitutos Para cuando esté La palme Que va Muy buen tío también Pero dime Dime tu escuadra Sin 501 Venga Es que sin 501 Es que no me acuerdo De ningún nombre Bueno, pues de otros clanes De la O150 De Defense and Extreme De Fogg Boro Me encanta Boro Boro Nunca se habla de ella Pero es la hostia Que lo sepáis Sí Tiene más huevos Que muchos que van Poniendo la pecha Encima de la mesa No os podéis hacer una idea Siempre 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 Que puedo Lo que pasa Que siempre está Ocupada su escuadra Las cosas como esto Está muy solicitada Entonces Boro Es que es muy buena cualidad Sí, sí, sí Y relajada Me gusta Conrad De FST De Bastardos Pondría Avers Sí Sí, es muy bueno Yo tengo una lucha personal Para que nadie le llame Everest Yo siempre le llamaba Everest Pero al final lo aprendí A base de hostias A base de hostias A mí a base de que me metiera cortes A Duke A Duke Dios Es de la 501 Pero podría ser de la 24 flotilla Así que Y baja en la comunidad Que me escribió para decirse Que se había ido de la comunidad Sí, sí, sí Y ojo, eh Ojito Que quien me toca a Duke Le mato Magdalena puede ser Bueno, yo hablo prácticamente Todos los días con él Es que es un grande Sí, sí, sí ¿Y quién es el quinto? A ver, es que no No sé decir bien el nombre Hostias Es de la 129 Es de la 129 Ah, bueno, ya sé quién es A ver quién ¿El Wolverine? Wolverine Nene Es que le llamamos Wolverine Y él dice Que no es Wolverine Nene Digo, te vas a tener que cambiar el nick También me gusta mucho Mikeco Me lo paso súper bien con él Hostia, Mikeco es una risa Y el otro día le dije Llévame a A Benidorm En Foy Eso fue la hostia A mí lo que me Me prometiste Es que me ibas a llevar a Benidorm Por nuestro aniversario Bueno, bueno Es una risa porque Keko es mayor Es bastante mayor No sé si tiene casi 50 ¿En serio? Sí Bueno, a ver No sé si tiene 46 o 47 Pero Hostia, que estoy llorando Es que me Me hace gracia porque Keko es serio O sea, es bastante serio Por así decirlo Pero de repente Se le va la olla Porque le digo Una vez que estamos jugando Le digo Keko, Keko, la derecha Supply, supply, supply Y dice Oye, supply, supply Y dice Pero un tío 50 años Haciendo esto Mira, las otras crujillas Es que es así Y yo creo que Gigo se mete Bueno, y Tanoka Tanoka entra todas las noches A retransmitir Con la 129 de fondo Lo que pasa es que Están como 20 minuticos Y luego se mutean Porque están hasta Los huevos de nosotros Pero Keko, Keko es muy grande A ver, siguiente pregunta Es que tengo un montonazo ¿Qué prefieres? ¿Jugar DSL o de comandante? Pero, pero Pensando en En que eres una mandamasa Porque eres una mandamasa Oficial Comandante es que Siempre que entro Me tengo que meter con alguien En plan de No hace caso Y me aburre Bienvenido a mi mundo Y tengo que poner La voz de niña buena Para que me hagan caso Que parece que Solo hacen caso La estoy preparando En 3D Ya la he visto Estoy preparando En 3D La luge Yo estoy en proceso De hacer la adquisición Ah, es verdad Aquí he enganchado Una a la empresa La tengo ahora mismo Imprimiendo O sea, no se escucha Pero la tengo aquí Imprimiendo Estoy imprimiendo A A Pedro Duque Estoy imprimiendo A Pedro Duque En la misión Que hizo Me vas a tener que ayudar Porque no tengo Ni puta idea Y no he visto nada Sin problema Estoy preparado De hecho, bueno Tengo esto un poco alborotado Pero mira Ahí tengo a Dogia Marti De Regreso al Futuro Lo he visto también Y aquí tengo a Johnny Silverhan Y todas esas cajas Son resina A ver Y mis plantas Mis plantas nuevas Me han quedado Como recortación Soy la belleja Del visillo Ya lo vemos A la derecha El visillo Tengo ahí Villeja Enganchillo Hostia En los amigurumis De esos Sí A ver ¿Qué características Crees que necesita Un comandante? Pues Sinceramente Tienes Como ejemplo A Alfred Creo que es Al comandante Que se le hace Mayor caso A mí Alfred Me ha fallado ¿Qué dices? A mí Alfred Me está fallando Porque yo Alfred lo tenía Como la paciencia En persona Pero se le acaba La paciencia Hombre Pero se le ha acabado De una manera Que ha pasado De la paciencia Al sudapoyismo La 129 Chicos Ahí no se ve Por qué está invertido La 129 Chicos No me acuerdo De la camiseta Vamos a ver Es que Hay un momento En el que El vaso De gotita a gotita Se llena Y se vierte Y eso es lo que Está pasando Pero yo creo Que es harto Respecto a moderación O tiene que ver Con el clan O con los nuevos No Creo que es un poco De todo Porque A ver O sea Si hablamos ya De la moderación Creo que nos estamos pasando Se postulan Y es un trabajo Que lo hacen gratis En su tiempo libre Que muchas veces Dejan de jugar Me ofrecieron ser moderadora Hace una semana Y yo dije que no Y a los dos días Me fui de la comunidad Es que Están dejando su tiempo De jugar Para moderar Moderar un patio De recreo Que es lo único Que sucede Yo hace que no juego Con Kenjo Un mes O sea Lo que es jugar Jugar bien Lo que es jugar Como jugamos Un mes Y no me parece Correcto O sea Si cada uno No podemos dar De nuestra Parte Para hacer Una comunidad mejor ¿Qué problema hay? ¿Hay que medir siempre Tulas? Pues yo no tengo Tulas Pero puedo medir Otras cosas ¿Sabes? Eso no va a parar Porque la gente Se enroca en sus posiciones Los pensamientos Únicos de clan Y eso al final Es un Es un estorbo Pero tú puedes Pertenecer a un clan Y no tener Que ser No sé Vamos a dejarlo así No tener que ser Que dilo Dilo Si aquí no hay censura No, no, no Es que Es que es como Salta uno Y ya saltan todos Da igual de que clan sea No me estoy refiriendo A esto es Por favor Pieles suaves No Pieles suaves No, es que es verdad Por eso te digo Que es el pensamiento único En 250 No hay pensamiento único Nosotros tampoco Tenemos pensamiento único O sea Tienes como por ejemplo A Kenji Que le importa más El campeo Y tienes a desayunar A que le resbala La polla totalmente En la 501 También tenemos Diferentes opiniones Sí, pero tenéis pensamiento único Y orden de no hablar Eso se nota No Tú me has visto Que he hablado A mí me da igual Bueno, pero tú tampoco Hablas mucho A mí no me gusta Remover mierda Porque ya en la vida real Hay demasiada mierda ¿Sabes? Quiero decir Entonces ¿Para qué vamos a liarla más? Teniendo una vida real ¿Sabes? Aquí se viene a jugar Y a pasarlo bien Estoy pensando una cosa Estoy pensando una cosa Puede ser que este vídeo No se vea mucho Por dos razones Primero Porque yo no lo he postulado En la comunidad Porque no estoy en la comunidad Y segundo Porque como ya se tragó la gente Lo del 28 Y siempre Mi hermano se lo quieren tragar Otra vez Hostia ¿Y si pongo la miniatura Del fake? A esto Por favor Por favor Hazlo por favor Por favor Vale Te hemos visto reñir mucho Cuando eres SL Y cuando eres comandante ¿Qué consejo y crítica Le das a un comandante? Ah bueno Perdón Antes de nada O sea Nos hemos ido totalmente Tiene que ser como Alfred Pero ¿Por qué tienen que ser como Alfred? Porque tiene paciencia Enseña a la gente O sea Por ejemplo Te pregunta Oye Pero ¿Sabes? Oye Si no sabes Pues mira Es así 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 O Tiene el micro Es con la letra X Para hablar por oficiales O cosas así Entonces Al final Ayuda Sabes Más que Decir No te pongas de oficial No Como yo Ayuda Vale Entonces Volviendo a la siguiente pregunta ¿Qué consejo y crítica Das a aquellos jugadores Nivel bajo Que quieren ser Oficiales O comandantes? Que tengan micro Si es que se resume en eso Micro Si tienes micro Podemos hablar contigo Y si no sabes Decirte Pues mira Deja otro O mira Se hace así 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 O sea Yo estoy hasta las pelotas De ver Escuadras sin oficial Buscarles por el mapa Y decirle ¿Te puedes poner por favor de oficial? Por favor Por favor ¿Te puedes poner de oficial? Mira No tengo ni idea Mira Te pones Necesitas suministros Se ponen así Coges el relojito Haces esto Tal Y De todos He conseguido Que dos personas Hicieran eso Dos Y si no Ya directamente Entro en la patrulla Y si conozco a alguno Le digo Tío Ponte Ponte Aunque sea Ponte O sea Igual lo que hagas Pero ponte Y por lo menos Sabes lo que están haciendo Los demás oficiales Y ya está Y si no conozco a nadie Tiro a la escuadra A la escuadra Me pongo de oficial Y digo Venga hasta luego Si Empieza a echar gente Y ya está Claro Que eso es lo que Deberíamos hacer todos Pero Hasta que el otro día Alguien me dijo Uy creo que me hiciste Samir Y dije Uy pues lo siento Que también eso La gente se lo toma Muy en serio Cuando te echan de la escuadra Si Vamos a ver Si yo O sea yo lo dejo avisado Si echo a alguien de la escuadra Es porque Hago hueco para otro Si se me olvida O le doy así Random algo de arriba Tengo que echarle la bronca Alguien A quien A Cañas Hostia Que ha pasado Porque Cañas Se pone siempre En 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 escuadra Donde no hay escuadrider Cañas Si estás viendo esto Cabrón Te pones Escúchame Lleva cuatro días conmigo Y se mete siempre conmigo No te preocupes Que la zapetilla La tengo en la mano Bien calentita Mira 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 eh A ver Porque yo le dije Ico Tío Porque hay gente Aquí en toda una En una escuadra Sin escualidad Y me dijo Tú a quien lo veas Lo apuntas Vale Que yo le echo la bronca Y mira No no si además Mira me han llegado Perfecto Me ha llegado información De dos Que van a recibir Zapatillazo En toda regla Zapatillazo O abucha Dependiendo como Como lo veas Y al patrón También lo he visto Pero el patrón Se ha tranquilizado un poco Perfecto Se ha tranquilizado un poco Pero todos ellos Recibirán Zapatazos chicos Comunidad Comunidad pasada Presente o futura ¿Eh? ¿Qué prefieres? ¿La que había antes? ¿La que hay ahora Con todos estos follones? ¿O la que podría haber adelante? Pues es que en la anterior Yo pasaba de todo No hablaba No me transmitía mucha En esta sí No te retrámitía mucha ¿Qué? No Mucha No sé Es que era todo muy Muy serio Muy Olía un poco a rancio La otra olía un poco a rancio ¿Verdad? Era un poco Nabo Está demasiado salseo Que sepáis que tengo Una foto Cada vez que empieza el salseo Pero Prefiero no ponerla Porque es que si no Es peor Es remover mierda Y como soy en contra De remover mierda No la pongo A ver un segundo Vale no Es que de vez en cuando Como llevo un par de días Que no sé por qué Los vídeos a veces Me salen corruptos Le doy a pausa Y sigo Para ver que todo está Bien Es que tengo muchas preguntas Estoy intentando encontrar Y futura quiero decir Según algún cambio cubre ¿A quién echabas? De la comunidad Servidor O como tú lo quieras llamar Porque ya no sé Si han entrado nuevos Sé que se ha ido gente Por desgracia Por todo esto Entre ellos Entre ellos Sergio Yo estaba a punto De irme también De los nuestros Se ha ido Various gente Sobre todo la más mayor Porque aunque no lo creas Yo me pongo ahí Con palomitas Y leo Yo la verdad Es que estoy sudando Bastante También es verdad Que hay veces Que me dicen Madre mía la que salía Digo pásate alguna capture Y lo que veo Pues es A ver es que yo Soy una repipi Y yo cada vez Que hay algo Que no me cuadra En el servidor Abro ticket Yo creo que soy De las pocas Yo he abierto Tres tickets Nada más Ah yo no Yo doy mucho por culo A los pobres Y además Si no me hacen caso Empiezo Normalmente está Bartito En la En el disco Bartito He abierto un ticket Y no me has contestado Así que ya Ya no se puede pedir Que te No si Yo no digo Que sea Bartito Es el que más a mano tengo O sea si luego puede Riddick O puede Alfred A mi me da igual Quien sea Si yo me llevo bien Con todo el mundo Sabes Yo porque sea de la 501 No o sea A mi cuando es Moderación de la comunidad Es Bartito Hostia Es no se quien Sabes No es de bastardos De la 129 O de lo que sea De hecho Yo soy partidaria De que en el discord De la comunidad No tendríamos que tener Ninguno tag Porque entre nosotros Nos conocemos Y sabemos No pero si no tienen tag De hecho No 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 te confundas Digo todos Porque a los que no son Del clan O sea de ningún clan Que más da Quiero decir Todos somos iguales No pero o sea Está bien por el simple hecho Nosotros lo utilizamos En contra de la 501 ¿Por qué? Para que no recluten a ninguno Para que no le envíen Invitaciones Pero que no Pero es que yo no sé Que os pensáis O sea que lo de Los 3000 euros Es mentira Es que Tengo que hacer un paréntesis Los 3000 euros Me hace gracia Porque lo dijo Sayonara en un directo Y yo creo que Sayonara No era consciente De lo viral Que se ha hecho La puta mierda Los 3000 euros O sea Llevo un año y pico Pidiendo unos Razer Kitty Y digo A ver si me lo Me lo dan los de la 501 Pues no No ¿Por qué? Porque todo es mentira Todo O sea ¿Cuánto valen los Razer Kitty? En realidad poco Si he podido comprármelos Pero no me los he comprado Si tengo unos Logitech nuevos Yo me compro unos Corsair nuevos Por cierto Lo tengo Con poca batería Se me olvida Pero que me voy a beber Ya todo el café Que si no va a parecer Que estoy bebiendo Nada A ver Le doy al pause Para que te lo vea Ah vale Y encima taza gorda Y No pero esta es pequeñita Mira Coffee Para no confundirte Con el agua de los pinceles Eso es Eh ¿Y a quién echas de menos? Bueno Tampoco me has respondido A quién echabas A todo el mundo Que eche gasolina al fuego O más mierda Sin más Me da igual de que De que Clan sea ¿Pero a qué punto? ¿A punto de insulto? ¿A punto de insistencia? A punto de todo O sea Y es que insulto Vamos a ver O sea A ver Es incompatible con lo que has dicho Tú has dicho que te gustaba La comunidad como estaba Sin las broncas que hay Pero porque había salseo O sea que no Pero me gusta el salseo sano En plan Piques normales Pero esto no es normal Bueno ahora mismo Hay gente llorando Diciendo que hay gente llorando Pero Sigue siendo Salseo Además te ves todos los deluxe O sea Te gusta el salseo Que sí que sí Que a mí me encanta el salseo Pero ya pasa un poco De castaño Oscuro Pero bueno ¿Te estás cansando? Sí Mal Eso es malo Pero yo creo que hay mucha gente Que se está cansando O sea de verdad La gente entra para Para desconectar ¿Sabes? No para provocar Porque no sale Quién se va Pero Yo cuando me fui Que yo me fui en total silencio Porque no quería espectáculo Además Yo de repente vi Que tu nombre estaba en blanco Y yo tú Que se ha ido Que se ha ido Sí Cogí a Y lo vi en el móvil Porque tengo el Discord en el móvil Para cuando tengo un tiempo Lo veo Y Que por eso me entero yo De las cosas En todo momento Y Y dije Hostia Tú voy a entrar en el ordenador A ver si esto se me ha quedado Un poco pillado o algo Me escribiste por Steam Y yo el Steam Lo he visto hoy Sí Si eres consciente De cómo llevo el WhatsApp De cómo llevo el Instagram De cómo llevo el Discord Y me escribes por Steam Y cuando lo veas Lo has visto ¿Sabes? Además Es por todos lados Digo Pero si sabes Que no le hago caso Absolutamente a nada ¿Cómo me escribes por Steam Encima? Que es el puto Facebook De los gamers Bueno ¿A quién echas de menos entonces? ¿Alguien que se haya quedado? ¿No? Es que no sé ¿Quién se ha ido? ¿No? Eso sí que no No, pero no digo Que se haya ido ahora Sino que se quede En la otra comunidad O cualquier cosa de esas O que haga tiempo Yo no sé quién entró Y dejó de estar En la otra comunidad Si yo de eso Me enteré entre poco y nada Si me importaba tres cojones A cara le importa Todo tres cojones Porque yo lo que quiero Es jugar y pasármelo bien Sinceramente ¿Tú no compites? No ¿Por qué? Pues porque por ahora Yo no puedo Ya me he quejado Ah, claro Yo ya me he quejado No me hacen caso Y le hago Vale Eh ¿Campión discriminado O con normas? A ver Creo que el campeón Está mal Sabes En el HQ Es mierda seca Pero Tomas Tomas ir a matar A la artillería Como campeón Si es matarla Y luego irte No De hecho Yo He ido La he matado Y me he vuelto Sabes Pero no he matado A alguien que estaba En el HQ Iba a coger un tanque Es que al final Es como Es una persona Que no la estás dejando Nacer En el HQ O sea No te digo En el punto Que estás capturando Ojo Porque si es en el punto Que estás capturando Pues es súper lícito Por mucho que me vengan luego Ay el meta Ay el meta El meta me toca los cojones ¿Sabes? Claro Por favor Que alguien haga un vídeo De esos Como el Canal Plus Poniendo abajo Cuántos cojones Ha dicho No pero es que es verdad Es que siempre están Con el meta Bueno el meta es eso Vale perfecto Pero si podemos mejorar Nosotros como individuos El juego ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuál es el problema? Por fin alguien Por fin Es que la gente Me encanta Como son las normas Ya Pero entonces El día en el que Por ejemplo Salga algún partido Gilipollas Y ponga Es legal Violar Y asesinar ¿Vais a violar Y asesinar Porque se puede? ¿O pensáis que Oye pues Asesinar y violar No está bien No habría que hacerlo Aunque sea legal Pues estamos en las mismas Eso es Vale campeón No No esperaba yo eso Con lo ruda que tú eres Bueno Pero a ver O sea No te digo De No atacar al tanque Tal Pero dejales que salgas Del HQ ¿Sabes? Quiero decir No sé O a la artillería Obviamente a la artillera Vas Le matas Y te vuelves O sea Si eres por ejemplo Recon Bueno pues Tienes el OPI al lado Perfecto Me parece estupendo Coges Le matas Y te vuelves al frente A quitar Los OPIs Y los garris necesarios No los del HQ O los que estén Renaciendo Dando Ni siquiera un paso Porque eso a mí me ha pasado Sí Sabes Y decir tú Pero me estás tocando Los cojones Tío O sea Déjame un segundo Que no es que Diga No pues me voy Al HQ de arriba O de abajo No O sea Si es donde me han sacado El tanque Pues voy ahí O sea ¿Qué hago? Le digo al comandante Que me tire otro tanque Porque me están matando El HQ ¿Y qué voy? ¿Con una pistolita A matar al Al Recon? ¿Con una pistolita De mierda? Si no puedo Muchas veces Ni con la car Voy a ir con una pistola No tío ¿Sabes? Vamos a mejorar el juego No Estás aprendiendo a jugar Ya Pues entonces Llevo casi dos años Aprendiendo a jugar ¿Sabes? Soy mala Soy mala ¿Sabes? Da igual el tiempo que utilice O sea No tengo puntería ¿Qué hago? Nunca se aprende Muriendo Se aprende Jugando al lado De los que saben jugar Y viendo lo que hacen No teniéndolos enfrente Vamos Dame un segundo Por favor Sí Un segundo Venga Volvemos Volvemos ¿Qué valoración general Tiene de los nuevos En la comunidad? Ay Es que son muy A ver Digo comunidad Pero me refiero a ser vivo Son muy pardos Son muy pardos O sea Sin micro No hacen caso No sé quién dijo Antes de irme Dijo que Que ellos No habían visto O sea Que él no había visto A nadie Que no tuviera micro Y digo Hostia Pues Yo he jugado con mucho Pero por ejemplo Yo en mi escuadra He aceptado a gente Sin micro Pero por ejemplo Uno Porque A uno sí que lo puedo leer ¿Sabes? En el chat Pero no a todos Y yo siempre empiezo Además es que me da mucho por culo Porque yo empiezo ¿Quién tiene micro y quién no? O ¿Quién habla? Pasas lista como yo Sí, sí Además es en plan Hola Y si no hablan Digo Hola ¿Me puedes contestar? O Eres un poco mal educado Hay que hablar O por lo menos saludar Y sabes Vamos O sea Los que han jugado conmigo Saben que es cierto Porque es en plan de Eres un puto mal educado Por lo menos saluda Y si no vas fuera Y empiezo a avisar ¿Sabes? Vas a ir fuera O sea Tienes una vida Que mis vidas son muy cortas Tienes una vida Como no hables Largo Lo que hago es que a lo mejor lo dejo Pero Ese tiene el bonus De irse el primero Si quiere entrar alguien En concreto Además el otro día me pasó Es que vale 10 euros un micro Es que vale 10 euros Hombre Como que tengo una foto En el chino No voy a decir chino Bazar Perdón Puedes decir chino Porque chino no es Bueno pero no todo el mundo O sea En Madrid son chinos Pero hay otros lados Que son hindús Y hay otros lados Que son ¿Sabes? Los chinos Los chinos Bueno el bazar Tengo una foto En plan de Unos cascos con micro Que cada vez que Me dan ganas De mandarle La foto Y decirle Mira tío Son 12 euros Yo de vez en cuando Lo pongo Cuando lo veo en Amazon Lo ponía ahí en off topic Y digo por favor Es que siglo XXI Chicos que os dan Unos auriculares con micro Con el puto móvil Y estáis así ¿Sabes lo que hacía mi padre Cuando jugaba Y se nos jodían los cascos O algo así? Los cascos del móvil Si lo ponías Uno servía de micro Y el otro de audio Pues que hagan eso tío Que hagan eso ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pues no Que es un gerenciarías Al servidor Pero que no has tenido Valor de poner Ninguna Porque no sirve de nada Ala No, no Es verdad O sea No, nada Sí, sí Dilo 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 que tenga que decir No, no, no Si es que no Todo va a parecer mal Todo lo que se sugiere Todo lo que se sugiere Dependiendo de quién lo sugiere Eso es cierto Porque yo sugerí Todo lo parece mal Sugerí las normas de artillería Para comandante Y se votó que no Y luego No Yo Vete a sugerencias A sugerencias No Que sí Te estás equivocando Con las votaciones Que puso Alfri Yo lo puse en sugerencias Dos semanas antes Y se votó que no Y luego lo puso a votación Y salió que sí Es lo que hace el Everyone Bueno, pero si ha salido Es lo que importa ¿Qué más da? Sí, ya Pero que ya sabes Que tú dependiendo De lo que pongas Y luego A raíz de esto Tengo una pregunta Que hacerte Hizo Laura El otro día Me dijo que iba a hacer Una propuesta Es que tú has sugerido Muchas cosas Yo sí, hombre Para eso estamos No, pero tenía No sé Estaba casi a la par Pero ganaba Bueno Laura puso el otro día Una propuesta Que era que En caso de que Se cerrara la comunidad Por lo que fuera El dinero Se donara ¿A quién donarías tú Ese dinero? Porque a mí me han dicho Que la gente ha puesto Desde Tontal Que no sé cómo En un tema tan serio Se pueden decir Tontal Hay alguien Que no sé No me han dicho Quién es Que puso De dárselo a un cementerio Darlo a un cementerio De veterano De la escena de guerra mundial Yo creo que Mejor el dinero Está entre los vivos Que a los muertos Excepto si es para sacarlos De cunetas Yo creo que ahí No hace falta Si está en un cementerio Pero ¿A quién se lo darías tú? Yo no daría una asociación De animales De animales Sí, también Animales Asociación contra el cáncer Para comprar juguetes A niños Yo qué sé A comedores sociales ¿Cómo se llama esa? Aladina ¿Aladina? Creo que sí Se llama así Que es de niños con cáncer Sí Bueno Yo aquí en Murcia En cada provincia Hay una Pero todas están Ubicadas en En la sociedad de niños con cáncer Yo cuando hice Si yo creo que la viste En la exposición En 3D Esa La recaudación Se la di a A FACMUR Que era Niños con O sea La sociedad de niños con cáncer Pero La que hay en Murcia Pero todas dependen de la nacional Y luego hay alguien Que votó que no Que por respeto Porque hay que buscar en el hilo La respuesta Que me dijeron ¿Han votado que no? Y es porque dice Dice que las ONG Están corruptas Hostia No me jodas Pues yo con todas las ONG Que conozco En ámbito La única ONG A la que no le daría nada Es a Asociación Española Contra el Cáncer Básicamente porque Es una empresa Actualmente De hecho Dimos de baja a mi madre Después de morir Y hemos dado La hemos dado de alta En la de A FACMUR Que sabemos que con el dinero Se hace Cosas reales Pero Votar que no Una propuesta así Puedes haber votado que sí Y buscar una asociación En la que confiese Haberla puesto Porque eso es algo Que hay que hacer sí o sí O sea Yo creo que eso es algo Que hay que hacer sí o sí Cuando haya dinero por medio Porque si no es un dinero perdido Claro Bueno, un dinero perdido Que se lo lleva alguien Sí, bueno Eh Aladín has dicho, ¿no? También Ya siguen eso Eh Un secreto inconfesable Que quieras confesar En el En el deluxe Si es inconfesable No se puede confesar No, pero que quieras tú Venga No lo iba a confesar En mi puta vida Pero por ser tú Y aquí Que lo va a ver poca gente No ¿No? ¿Lo más mínimo? ¿Nada? ¿Ni que pegas mocos Debajo de la mesa? ¿Ni nada? Pero eso ¿Quién no lo ha hecho? ¿Pero a tu edad? No hay Si no hay pañuelo No hay pañuelo ¿No? Vale ¿Tus tres Es cuál líder preferidos? Uff Squad líder Puede ser de tu clan o no Ahí A ver Obviamente Alfred O sea Yo soy pro Alfred No, pero Alfred es comandante Ya lo he metido en comandante No lo puedes meter en squad líder ¿Cómo que no? Alfred vale para todo Pon un Alfred en tu puta vida Totalmente A mí me dice Alfred Tírate por un puente Yo me tiro por el puente Si Alfred dona semen A un banco de esperma Es O sea Todo el mundo se lanzaría ahí Eso es muy Uff Un poco raro Pero también te puede tocar Tanoka o Day 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 es un padrazo también Day es un padrazo He jugado varias partidas Con él Y con su nuevo clan Que son súper molones Sí, la verdad es que son Son pollas viejas Mola porque son pollas viejas Los clanes pollas viejas Son los que hacen falta Sí, totalmente Menos niños ratas En tu vida Hay niños ratas de 30 años Señoros ratas Hay que llamarlos Señoros ratas De Alfred Venga, dos más Izmi Es un tocahuevos Pero sí Izmi es más pesado Que un chaleco de cadenas Como es cual líder Ya lo sé Pero es molón Y Boro Y Boro Boro, Alfred Izmi A ver, me quedo con más Pero hay que decir tres Y yo soy muy pro Boro Boro te llevan el corazón Que lo sepas Con qué jugadores te diviertes más O sea, en plan de Voy a hacer O sea, voy a hacer Una escuadra Donde solo sea para reírme Acabaré 1.45 Bueno, creo que es así Es como acabas todos los días Sí Pues 1.95 Yo soy lo contrario Que rico, ¿sabes? Yo muero mucho Pero mato poco Pero y lo bien que Pone los opis Joder, que eso no se valora Oye Nadie valora mi trabajo Pongo unos opis supercookies Que duran media partida ¿Sabes? Que otra cosa no Pero me infiltro en mogollones Vale ¿A quién meterías En una escuadra Para hacer tu Tu escuadra De los jajás Imagínate una noche vieja A las 5 de la mañana Todos bebidos Y dices tú Hostia, voy a hacer escuadra Con estos Mister ninguno Ferociraptor Es de la 501 Yo os voy a decir Unos cuantos de la 501 ¿Vale? Tanoka Pero es que Tanoka No es que sea de la 501 Es en general Tanoka es de todos Tanoka es de todos Incluso de los stream sniping De todos De todos Eh Mi keko Es que con Sayonara Casi no he jugado Pero cuando he jugado Lo pasa muy bien Hostia Es que sea que pasa Se ha partido hoy el culo Porque hoy he visto La entrevista de Bates Donde le llamo Que es como El Albert Plath De la 129 Es que es como El Albert Plath De la 129 O sea, no sabía Hasta qué punto Sayonara Es disperso O sea, sé Tenéis que preguntarle Sobre las holandesas Recordar Pero Pero Yo me gustaría Traerlo Al Deluxe Pero bueno Como no sé Si van a ver Yo he venido aquí Porque no Sabes que yo era Un hueso duro De roer Pero tú eres la última Quizás No sé Si Nunca digas la última Pero si es que Consiste O sea El último va a ser Dave Pero Como al final Reagé hasta que me dejaste Pues dije Venga, pues terminamos con Carla Pero sabes que no ha tenido la culpa ¿No? Ya, ya, ya No pasa nada No pasa nada Si a mí me da totalmente igual Ay, Dios mío Pero Sayanara Sí que tendría que Entrevistarlo Tienes a Crisca Zacalín Y Bartito ¿Con quién te casas? ¿A quién matas? ¿Y a quién te follas? ¿Repite? Crisca Zacalín Y Bartito ¿Cómo? Crisca muerto En la cabeza Pero hoy rematado Tres veces Con la luna Luego ¿Con quién te casas? Zacalín y Bartito ¿Con quién te casas? O sea Ojo a ver quién dice ¿Por qué casarte con alguien? Automáticamente follas con el otro Es que eso es un Es una gran responsabilidad Es que imagínate Casarte con Bartito Hostia Pero peor es follárselo Pues eso te digo Bueno A lo mejor Si se está callado Bartito Si se está callado A lo mejor Cumple Pero estarías casada Con Zacalín Oye Zacalín Es un buen muchacho Sí Pero cambia un poco de opinión No Puedes cambiar de opinión O sea ¿Por qué no puedes cambiar de opinión En esta vida? Yo cambio de opinión Te digo que no voy a entrar Y al final mira Dónde estoy Pero eso ha sido un proceso No Hoy sí Mañana no Bueno Las experiencias de cada día Pero ¿A quién te follas, Carlos? No lo sé Es que Me has puesto a un Bartito Por ahí Es que Bartito no cuadra ¿Sabes? Hombre Pues La verdad es que He puesto a Bartito Como main pass A ver qué pasa con Bartito A los otros He cogido así a voleo He dicho Pues uno a 250 Y otro de Bastardo Por no poner a nadie Me casaría con Zacalín Bartito En un universo Muy lejano Paralelo Tendrías un Kiki Con Pero muy lejano Es muy paralelo Esta pregunta La dejaron en el canal de preguntas Un anónimo La pregunta va un poco a dar Como todas Es ¿Conoces a todos los reclutas De la 501? No Tampoco tengo intención ¿Cómo que no son de tu clan? Bueno Tienes que quererlos Amarlos Cuidarlos Enseñarles No No Esa es cosa de ¿De quién? De Xenon Por ejemplo ¿Cómo ponéis a Xenon A hacer las entrevistas? Pero tú sabes Lo maravilloso que es Xenon Pues sí, lo sé Pero es el spammer De la comunidad Entonces Realmente Creo que Pues hace muy bien Su trabajo Hombre Es filtro No me jodes Tú te estás hablando Un tío dos horas Tú ya te vas del Discord De la 501 Y Y quemas el ordenador Con lo que yo quiera Xenon Que lo quiero un tonazo A ver Yo por ejemplo Es que la 501 No la veo Como el clan competitivo Yo lo veo como Un clan familiar Conozco a los que quiero Y a los que se quieren Conocer Ya está A ver La 501 Tiene una rama casual Y una rama competitiva Bueno Yo podría Por ejemplo Estar en las dos Tú eres la jefa De la casual Y lo sabes No Yo no soy jefa de nada No soy ni jefa De mi casa Imagínate Sácalo al V Átalo en el depán De vez En el sótano Sí, sí Bueno, no Le voy a 501 Le voy a volver Quiero mi Razer Kitty Segundo aviso Chicos Si con los que sois Un eurico cada uno Y lo sacáis Pero que Hay para comprarle dos Hay para comprarle Los negros Que no sé por qué Quiere los negros Y le compréis Unas orejitas Que también las venden aparte Solo valen 38 euros Yo quiero los guays Los que se ilumina Vale, vale Pero las orejitas Te las puedes quitar y poner No, no, no No, no No quiere eso Quiere que raze Está la versión Claro No, es que está la versión Quiero que quede constancia Que además subí una captura Creo que subí Creo que la subí No sé si la subí Pero yo le escribí a Razer Para que te dieran unos Razer ¿Qué dices? Qué pena Sí, sí Creo que lo puse en el general Escribí en Navidad Y le dije Unos Razer para Carla Que me parece increíble Que no lo hayáis hecho todavía No me han respondido Ya te lo digo Ya, qué buena Y lo mandé a sponsorización O sea que está En el email Donde tenía que estar Pero nada ¿Todos no conoces a los recrutas? No a todos ¿A quién no...? Esta pregunta También es del canal de preguntas ¿Eh? ¿A quién no hubieras dejado Nunca entrar a moderación? ¿Pero referente a...? ¿A moderación del servidor? ¿A cualquiera de la comunidad? Claro No, no, no Que haya sido moderador Claro Pero de los que han sido Que da igual de qué clan sea Sí, sí No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? A ver, es que... Hay algo de los moderadores Que no entiendo De los que han sido Y de los que serán Porque yo creo que es una tara Que tienen los moderadores Una vez salen Ah Ya, eso lo he dicho yo también Que siempre Que los ponen a parir luego O sea, salen de moderación Y atacan a moderación Sí No lo entiendo No puedes echar mierda De un sitio en el que has estado Porque si está así Es porque tú también Lo has dejado así Entonces O sea, yo entiendo Que tú te metas a moderación Y al día siguiente Te salgas Y eches mierda Pero no entiendo Que antes de esa moderación Te tires un año Y luego salgas Y tires mierda Eso no es lo último Pues eso es lo que quiero decir Que al final Los moderadores están ahí Porque sí Les hemos votado Y han salido Y tal Pero están perdiendo El tiempo de su vida Están perdiendo tiempo Para poder jugar Y luego encima Eres moderador Te vas Y echas mierda Joder tío Te estás pasando Sabes cómo es la cosa Por dentro Pero eso no lo pone Las normas Entonces no se hace Pero qué cojones Las normas Que es un poco De sentido común En la vida O sea Si esperamos Que en la vida real Hay normas Hasta Tienes que beber agua Para no deshidratarte Venga hombre tío Sabes Tenemos un problema Así nos va también Yo creo En la vida La sociedad Está así por algo Si no lo pone En la norma Y aunque lo ponga En la norma No se va a hacer Porque la gente Se salta en la norma Vale ¿Qué tres cosas Te llevarías a una isla desierta? Pregunta que dejó de ir Espera Eso me has pillado Que casi no lo tenía hecho No vale A ver Protección solar Ah pero espérate Que te has preparado la pregunta Ah claro Si te has visto la de Dave Claro Protección solar Y antimosquitos Me quemo como un cangrejito Dos cosas No 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 Eso va en pack Ah vale Venga En una bolsita de esas Vale Sí Culpa mía El móvil con el cargador No Si vas a una isla desierta Joder Pero Eh Dave ha dicho Que se llevaba El ordenador Con Este para cargar Para no sé qué No sé cuántito Pues yo lo mismo Pero con el móvil Bueno yo me llevaba el iPad Cierto Vale Y la tercera No lo sé No lo sé Una almohada Puedes haber sido romántica Haber dicho tu novio No Una almohada Última y lo sentimos Venga Y ahora te dejo Que me hagas Dos o tres preguntas No sé Tengo unas pantas puestas Pero no sé Si te las voy a hacer Espérate Hombre Siendo tú La La persona esperada De la comunidad Que fuera entrevistada A ver ¿Crees que los creadores De contenido Están lo suficientemente Valorados? No sé quiénes son Pero tú me vacilas Una de las cosas Creador de contenido Una de las cosas Por las que yo me fui Fue porque Cansa mucho Muchísimo Las bromitas Que en realidad No son bromitas Porque entre la broma La verdad Y eso de que si Tongo Que si es que No has puesto A nadie De mi clan Y todas esas cosas De crío pequeño Cansa O sea Yo tengo En mi agenda Cantidades ingentes De ideas Que tenía para la comunidad Hacer contenido Hacer vídeos No te has sentido Valorado O sea Ni apoyado Pero no yo No yo en concreto Si no en general A ver que yo te lo he lanzado En general Pero También quiero que me digas Tu experiencia O sea Yo en concreto Es que no O sea Cierto es que Hay momentos En los que si me he sentido Valorado Luego otras En las que me he sentido Utilizado Por moderación Y por Y por Por clanes Pero Pero por Uno en específico O sea No quiero que me digas El específico ¿Vale? O un poco por todos No Pero es tan fácil Como decir Oye Si yo subo Porque cuando tú Redemites en Twitch Y la gente hace clips Tú puedes acceder A los clips Que ha generado la persona Y viendo los clips Sabes Por qué han hecho Esos clips Y mayoritariamente Se hacen Se hacen Ya Pero la gente es así La gente tiene que Criticarlo todo Y Ahí ya llegó un momento En que dije Pero bueno Si estamos haciendo esto Que anda Que yo no O sea No tenía yo Que haber Podía haber hecho cosas Bueno Cuando los garris No porque estaba confinado Pero por ejemplo El evento de los tanques Podía haberlo No lo he hecho Podía no haber hecho Las retransmisiones De bastardos Jugando Y podía haber No hecho Las retransmisiones De 501 Jugando Sí O sea Tienes a alguien Que está retransmitiendo Y encima lo criticas Por cómo retransmite Pues ¿Por qué no Deja de jugar Esa partida Y retransmite tú Cogete una cam Te gastas 200 euros En webcam Te aprendes Cómo funciona ABS Te gastas el dinero En equipo Para poder grabar Y lo haces tú Y tu tiempo Que es lo más valioso Que eso no lo vas a poder Recuperar Eso es Yo además Cada vez que hacéis algo Siempre estoy ahí Como una grupie De mierda No Pero en general Estamos muy poco Todos O sea No solo hablo De O sea Mi caso Ya el de Tanoka Es diferente Por ejemplo El de Rico Osuna Y esta gente Que sube videos casual Porque ellos suben Videos meramente De juego Gameplay Y Tanoka y yo Pues es más Cosas No voy a decir más curras Porque Las ediciones que hacen Los otros también están curras Pero me refiero a que Nuestro contenido va más enfocado A cosas en beneficio De la comunidad Por así decirlo Y que menos que Tío Están haciendo algo Aunque a ti no te interese Pero apóyalo Aunque sea con un like Con un comentario Con yo que sé Con un follow Si es que puedes darle follow Y luego mutearlo Para que no te salgan notificaciones Pero la gente pues No lo hace No apoya Porque tampoco Realmente también Es un poco nuestra culpa Porque Nadie sabe El trabajo que lleva Eso O sea Lleva muchísimo trabajo Pero vamos Yo es que No me cuesta nada Ya pero bueno Porque eres así A casi todos los que Suben Si que es cierto Que a lo mejor A ti te comento Te doy likes Cosas así Y a Tanoka igual Pero hay otros Que por ejemplo Directamente veo el video Le doy el like Y hasta luego Maricarmen Sabes Ya pero Quiero decir Por ejemplo Los tuyos Me los trago enteros Y por ejemplo Tanoka igual ¿Sabes? Tanoka engancha Nada más que con Con los comentarios Que va metiendo Pero me refiero A que no sé Que Falta eso Falta un poquito De decir Hostia Que estas personas Están haciendo cosas Por la comunidad Porque repito Bueno Tanoka No lo sé Pero yo por ejemplo No he ganado Absolutamente nada Cuando estaba en Twitch Si ganaba Lo que la gente Quería darme Pero yo ya Ni retransmito Pero si tú te puedes Llevar algo ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea al final Que te llevas pasta Pues mira Me alegro Además yo lo hago Por en plan De si se lleva pasta Pues mejor ¿Sabes? Claro Pero bueno La gente Lo que me cuesta La gente es una mezcla De Envidia Cabronería Y creerse graciosos Y hacer el gilipollas Y al final Eso pues nunca lleva Ningún buen sitio Bueno Pero bueno La respuesta corta Es que no Creo que no es tan valorado Vale Segunda pregunta Que sonrisa No me muera una mierda ¿Cómo debería cambiar La comunidad Para que pudieras volver O te plantearas Es que sería Meter a mucha gente O sea a ver Yo no tengo que cambiar Ninguna comunidad Para empezar Yo me fui Porque no me gusta La comunidad Y por lo tanto Si algo no te gusta Vete tú No hagas que cambie eso Ya bueno Pero y si Por ejemplo Si cada uno Pudiéramos Aportar algo Para que cambiáramos La comunidad Y tú Pudieras entrar ¿Qué sería? O sea En plan súper ideal Ah Así algo son Mójate Yo me he mojado mucho Claro De ese modo Sería echar A los competitivos A los dos clanes competitivos No echarlos Pero Es que es incompatible El competitivo Me echarías a mí Te explico por qué Te explico el por qué Es incompatible Es incompatible El competitivo Con este juego Básicamente Porque tú tienes Juegos competitivos Como puede ser CSGO Que tiene O sea Su base del videojuego Es competitivo Pero aquí no Entonces Para jugar un juego competitivo Necesitas 50 personas Vale que partidas de 30 Todo lo que quieras Pero necesitas 50 personas Para ser un bando Eso significa Que para ser 50 Tienes que coger 70 personas Porque luego La gente falla Etcétera Y necesitas 50 personas Necesitas sobrantes Eso quiere decir Que un clan competitivo Ocupa la mitad De un servidor Si multiplicas eso Por todos los clanes competitivos Que en este caso son dos Están ocupando Un servidor Por lo tanto De dos servidores Que pagamos todos Se benefician Dos que además Tienen su propio servidor Entonces Es totalmente incompatible El competitivo Con una comunidad O sea Es competitivo Competitivo O comunidad Pero por eso te digo Que no deberíamos tener Ninguno En la comunidad En el Discord El tag Porque nadie le importa Bueno Pero porque los novos No saben A qué clan perteneces Pero que tú Que tú lo escondas No significa nada Que tú lo escondas No cambia ese hecho Lo que hay que hacer Es Que los competitivos Vayan pensando En que es una comunidad No es Ni su sitio Para reclutar Ni su sitio Para hacer matanzas Ni para entrenar Para eso pagan Su disco O sea Su disco Su servidor Yo te hablo Como 501 Ahora mismo No como Carlos Cuando nosotros Hacemos entrenamientos Bueno Hablo de nosotros Pero yo no hago ninguno Porque no me da tiempo Cuando hacemos entrenamientos Los hacemos En nuestro En nuestro servidor O sea Como tal No utilizamos Ningún Ningún server De la comunidad Para entrenar O sea Eso de hacer Sparring Y eso Como tal No No lo hace Pero el hecho De decir Oye pues no se me da bien Cazar tanques Pues te dedicas a cazar tanques Y vas a traijar A hacer tanques Y realmente estás modificando La dinámica De una comunidad Pero te lo prometo Que no Que por lo menos La 501 No lo hace Y si en algún momento Por ejemplo Han cogido Y somos muchos En el bando De la 501 Me meto en el discord Y empiezo a lanzar zapatillazos Para que se cambien Bueno Pues eso Lo haces tú En determinado momento Pero cuando no estás tú Pues hay otros Que no lo hacen Y entonces al final Se crea Una comunidad Versus Un clan Y no tiene sentido No pongo nombre Lo digo en general No tiene sentido Hace falta clanes casual Que son los que generan La base De una comunidad Yo es que Como 501 No me considero competitiva Pero porque no Bueno pero un caso Un caso entre miles No lo digo por nadie En concreto O sea bueno Hay dos clanes competitivos Pero me refiero a que es incompatible Porque es incompatible Y yo en estos días En los que no he entrado al servidor Ahora he empezado a volver a entrar Que también lo he visto Una cosa que estaban Un poco más calmadas las cosas Digo venga Pues me echo con los míos Pero bueno Yo suelo jugar Con polacos Esta mañana he jugado en En Exodus Bueno 82 No sé dónde es Y no te encuentras Lo que hay en la comunidad No lo ves O sea Esos matariles Esas cosas No las ves A nadie se le ocurre Ni siquiera hacer un precap Pero también os digo una cosa O sea Que no Los competitivos No ganan dinero Que tampoco te lleva La vida Bueno pero que eso es otra cosa Que eso es otra cosa Es que a mí me hace mucho gracia Esto de competitivos Y que la gente Habla como si estuviera Ganándose la vida con ellos Y tenga que defender Unas mierdas Como si estuvieran Basando lo que El pan de comer Con ellos Y no es así O sea ¿Cuánto vale La inscripción a la Greyhound? ¿Cuánto se llevaban de premio? Creo que la Greyhound Tenía de premio No llegaba a 300 euros Pero escucha Que yo no me entero De una mierda Ya por eso Entonces lo único que hay en juego Es el ego El ego El cual a mí me importa Tres cojones El ego que tenga O el ego que quiera demostrar Para mí Para mí la mayoría de gente Que suda de esto Pero Como se genera eso Tan tóxico De no Tú te callas Porque tú no eres competitivo Cuando me da ganas de decir Pero chicos O sea Yo he jugado competiciones De jugarme hasta 50.000 euros El premio es ser 50.000 euros Por ahí le muerdo el cuello A quien sea Pero aquí Que como mucho te llevas 300 euros ¿Qué estamos haciendo? Por eso Si yo cogí El día que yo me fui Estamos Nos disolvimos Porque ese día dijo Oye esta tarde Hacemos lo de los nuevos Que lo de los nuevos Es que cada uno coge una escuadra Aceptamos a gente Que tenga nivel bajo Y más o menos Los llevamos para que vean Hostia Es que no podíamos ni enseñar A poner un opi Y cuando miro el tabulador Digo Pero bueno ¿Qué estamos haciendo? Y yo cojo ¿Sabes qué he hecho de menos? He hecho de menos Que nos metamos todos En el Discord De la comunidad Zablar Eso no va a pasar Ya, ya Sé que no va a pasar Te puedes venir a Suiza Que es nuestro Discord Donde están todos los exiliados Todas las tardes Es que ¿Sabes qué pasa? Yo trabajo Y yo también, cabrón Pero ¿Qué horario tienes tú? Todo el... Ah, bueno Voy a ver que lo tienes saltante Ah Y normalmente suele ser por la tarde Llego a las 10 A las 10 Ya casi no hay nadie Solo está... ¿Sabes? Entonces pues... Pues estás invitada Hay cerveza fría siempre Ah, hay cervecita Pero bueno, básicamente La respuesta es que no veo Algo cercano Lo que sí Lo que... Y más que nada Porque me doy cuenta Cada vez me escriben más gente Diciendo Me he salido Me he salido Me he salido De las 129 Se han salido Creo que 5 Oh, ¿Qué dices? Sí Pero es que es normal Son gente que tiene 50 años 40 años Que está en una comunidad De un juego De gente Que es necesario Que sea como mínimo adulta Para ver A... Perdonad que sea de las 501 Pero volver a gente De 20 años Peleándose por una mierda De juego Con una base de jugadores Menores a 5000 Entonces dices tú Pero bueno ¿Por qué tengo yo que comerme El ego de este tío? Y coger y se sale Y eso va a crear Una bola de toxicidad Y al final va a explotar Ah, pero es que Hay mucha toxicidad Y medición de tulas Pues es que Porque se miran la tula Cada uno en su servidor Si tenéis cada uno El vuestro, coño Y nos han medido la tula allí Dejarnos a los casual Y a los pollas viejas Tirar el humo que queramos Movernos por donde nos salga De los cojones Sin que tenga que estar Detradiciendo Es que esto Lo estás haciendo mal Vaya, tío No, lo hago a mi manera Si te gusta bien Y si no, también Pero para que cambie Tendría que volver A ser la comunidad Que antes era Con los balanceos éticos Con Con las cosas normales Para pasárselo bien Y no para Mierda de competición Ay, pero es que Ahora mismo Uf Yo llevo Unas semanas Que no me lo paso nada bien Tú imagínate Para que haya entrado Al Minecraft Que yo siempre decía Eso es de niños ratas Ya, pero es que ahora Los niños ratas Han pasado el gel Esto se tiene que Es que no es un Pero que no es solo tú Y además ¿Cuánto has dicho? ¿Cuánto has dicho? Dos semanas No sé cuándo empezó todo Es que yo y el tiempo Tampoco lo llevo muy bien Justamente Más o menos El tiempo que digo yo De perder Todas las partidas Que sí O sea Si yo pierdo Y es una partida Que me lo he pasado De la hostia Que ha habido Un balanceo adecuado Que ha habido Unas batallas épicas Dices Cojonudo He perdido Pero ha sido la hostia Porque las hay Pero es que perder En 20 minutos Hostia Hostia Cansa 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 Y no es que te canse A ti como persona Es que se está cansando Mucha gente Hay discusiones Hay discusiones En el chat Constantemente por eso Discusiones oficiales Constantemente por eso Y eso va a romper La comunidad Eso es lo que pienso Pero Y si nadie pone De su pie Ni nada Porque la gente Se enroca En sus pensamientos Sí Así que Es que todo es Luego saltan Con el meta El meta Pues es el meta ¿Sabes? ¿Qué le hacemos? Nosotros como jugadores No podemos hacer nada Pero Vale que el juego Te lo permita Pero vamos a jugar Cosas normales O sea No sé Pero vamos ¿Tienes alguna pregunta Más de esas? Sí Espérate Hostia que va a joder No ¿Te has sentido incómodo En algún momento Cuando has realizado Alguna de las entrevistas? ¿O has tenido que cortar Alguna parte? No ¿O algo no te ha parecido adecuado? No hace falta que me digas El momento exacto En plan Sí o no Y ya está Y ya si quieres tú explicarlo No Antes cuando cortaba Antes cuando cortaba Parte de la entrevista Era porque Al principio Yo no sabía Cómo de interesante Iba a ser para las personas Entonces cuando veía Que la persona Se daba mucho la turra Luego me di cuenta Que la turra La daba yo más Pero cuando la gente Daba mucha turra Cortaba un poco Las cosas que así Que decía Esto es intrascendente Pero jamás he cortado Jamás, jamás, jamás Jamás Y lo prometo Por mi familia Jamás he cortado En nada De decir Uy esto Jamás Solamente cortaría algo Si tiene que ver Con alguna mierda Fascista O si tiene que ver Con algo Machista Que en ese momento Cojo y le digo Al tío Se ha acabado Se ha habido Alguna vez Que he dicho Uff este tío Que Quintensito O que tal Pero No, nunca O sea a ver También es cierto Que cuando entrevisto A alguien Entrevisto pensando En el interés Que veo Que la comunidad Tenía con esa persona Pero Nunca me he sentido No es obligado La palabra Influenciado A lo mejor No, si yo me he sentido Obligado a hacer Entrevistas Pues vaya mierda O sea Me he sentido No hacer entrevistas Sino mover entrevistas De fecha Porque alguien Pero siempre Tenías pensado En entrevistar A esa persona Sí, claro Sí, sí Pero en plan De Es que Has entrevistado Dos veces Seguías A los devastados Tienes que Entrevistar A alguien por medio Y decir Bueno Vale Porque la gente Si llueve Se queja De que se moja Y si está Debajo el paraguas Se queja De que es que no ve la lluvia De todos Ya Pero bueno Eso es así ¿Quién hace el programa? Lo haces tú Porque te tiene que venir Alguno a decir X Y me da igual De quién sea el clan Porque parece que esto Siempre se resume en clan Es que es el clan Por eso digo O joda o no joda Los clanes competitivos Son los problemáticos O joda o no joda Que entrevistes Algún random Coño Entrevisté a Dave Pero Dave es Del nuevo clan Pues iba a entrevistar A uno Que era un random Que jugaba con nosotros La hostia de tiempo Y ya no Ya no es random Que era Hasby Ahora creo que se ha metido No sé si en 501 O en Bastardo Pero Pero Hasby era Bueno me parecía Una persona flipante Pero Yo he jugado también con él Pero lo que es así Sentirme obligado A decir Tienes que hacer esta entrevista O hace esta entrevista A cambio de tal Que eso hay mucha gente Que me lo ha dicho Tú has hecho esta entrevista A cambio No sé qué he dicho A cambio Solo hago cosas A cambio de dinero Mucho dinero Si no 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 Las cosas como son Hay que pagar facturas Y alquileres ¿Alguna vez han tirado La caña Para entrar a algún clan? Ah sí Antes de formar La 501 La 529 Los dos Yo creo que no Que no Si quieres te leo privado De ICO ¿En serio? ICO Bueno según me dijo ICO Me iba a reclutar Pero yo Justo abrí Me quería reclutar Y yo abrí La 129 Vamos No te veo yo En ninguno Ni de coña No No porque Aparte que no jugamos igual Es que no estaría Nunca en un competitivo O sea Yo mi dosis de competitivo Pero escúchame Si fuera en la 501 No tienes por qué Estar en competitivo Mira yo Pero si no me has dejado Terminar la pregunta Que a mí A mí las reglas Estas de pensamientos Únicos Y mierdas de esas Y Que no Es que no me va O sea Yo si llego a estar en la mini Me detienen Que no Madre mía Yo Además Es que no mando Ni en mi clan O sea Quiero decir En mi clan Yo puedo decir Ah Pero si la gente dice B Me jodo y hago B ¿Sabes? Esto no Lo del achomunismo Es con la Luger En el servidor Pero Seguro que Si me lleva la La batuta Es Laura No Es que realmente O sea Realmente no hay nadie Por ejemplo El otro día Nosotros jugábamos Siempre en un solo canal Pero claro Eso tenía gracia Cuando éramos 7 Ahora que somos 18 Todos en el mismo clan Más los invitados Eso al final Era divertido Pero eso no tenía nombre Y entonces Hemos hecho 3 canales Entonces Antes de la partida Y después de la partida Nos volvemos a un canal Donde estamos todos Pero si no Cada uno se mete por escuadra Y es Y eso hay cada uno Que Es Todos en el mismo Canal Pero yo por ejemplo Me muteo Porque tú no sabes La turra que dan Por ejemplo Tú imagínate A Xenon En el Discord Mientras está jugando Y a Sergio97 La turra es increíble ¿Sabes? Entonces yo ya Es en plan Venga Hasta luego Me muteo Y cuando acaba la partida Es venga Ya está Claro Si realmente Lo del muteo Lo único Pues que Los que somos Moderadores En MED Pues lo que hacemos Es ahorrarles tiempo De que se estén muteando O bajándose los volúmenes O demás Pero cuando lo hice Yo lo hice Por Bueno Lo hice Con el consejo De Kenji Que ahora mismo La persona Que me lleva Por el buen camino De la vida Si Me ha hecho Cállate O ha hecho La está liando O ha hecho Para Pero Eso lo hice Y cada uno Tiene su opinión De a mí me parece bien A mí me parece mal Y ya está Se prueba así Si no funciona Es otra cosa Pero realmente Lo que es mandar A ver Yo soy como El líder Pero no O sea Yo no funciono Es que no me gustan Esas cosas Nunca me gustan Yo soy un poco Anarquista Para esas cosas Lo único que veo Guay del anarquismo Chicos Ahí no hay nadie Por encima de nadie Por eso Simplemente no podría Estar nunca en competitivo Y mucho menos Porque yo ya soy Perro viejo Y a mí no me va a mandar Un Mea pila Dentro del juego El comandante Tiene nivel 15 Y es un niño De 14 años Llamado Miguel O José Y yo a Miguel Y a José Le hago Todo el caso El mundo Pero en otras cosas No Eso sí Pero si tuviera que elegir Un clan Competitivo Venga Mójate Hostia Aquí se puede liar No No Me haría Me haría 501 Me haría 501 Pero por Te lo estás pensando bien Sí Pero Y aún Sergio 97 Con mucha turra Ya Pero no fueron Explícitamente A A Invitarme a su clan Yo me enteré Que estaba En esas cosas Bueno a ver Gente de la 501 Si me ha dicho Oye Pero Aparte que no sé Me llevo mejor Con gente de la 501 Que con bastardos Y el pensamiento Por así decirlo De comunidad Que tiene 501 Me casa más Que el de bastardos Pero vamos Que ya me tengo yo Que haber Metido en la droga Haber salido Hacerme alcohólico Y salir Para meterme En cualquier clan Competitivo ¿Tienes alguna más? Porque te veo mirada No pero no No ¿Cuándo vas a hacer La quedada entonces? Dice Estuvimos hablando Me hizo gracia Porque hace poco Estuvimos hablando De dónde podíamos ir Pero a mí me tenéis Escúchame A mí me tenéis Que avisar con tiempo Porque si es en fin de semana Tengo que pedirme Las vacaciones Estuvimos hablando Laura y yo De que lo perfecto Sería irnos 3-4 días A un sitio aparte Con su piscinica Con su barbacoa A ver Si habláis de barbacoas Y comidas Me lo tenéis que decir Con antelación Pero claro A mí me molaría Organizarlo Y una vez que ya sepamos Todo Decir Oye pues mira La casa cabe en 20 personas De las 129 Solo pueden 10 Pues vamos a preguntar Al resto de la gente Con la que nos llevamos bien Que si quieren venir No no Conmigo cuentas Y con mi esclavo También Buscar una con sótano Por favor Que es que El luz Tampoco le puede dar mucho Porque está acostumbrada A la oscuridad Pobrecito Luego le he mandado Un abrazo De mi parte Pero si Eso es algo Que queremos hacer Si o si Lo que pasa Con el paintball También Lo hemos repetido Mucho Pero Es que el paintball Es como Escucha Yo me apunto a todo Pero me tienes que dar Tiempo para pedir Las vacaciones Escucha Parece una tontería Porque la gente Se mete con Murcia Pero aquí Un fin de semana Paintball Y Murcia A mi me da igual Como si es a la conchinchina A mi me tienes que avisar Con tiempo Para pedir vacaciones Eso si Yo juego a poco Porque yo soy una matada Soy una yallita Yo no puedo correr Yo no puedo hacer nada Volaría hacer una quedada De deluxes Y listo Volaría hacer una quedada De deluxes Tanoka Tanoka por ahí Hablando con Dave Porque no sé Por qué se llevarían Súper bien Bartito sentado Debatiendo con Rico Quien ha matado más El otro diciendo Yo maté más En la comunión El otro diciendo Pues yo los vi antes Alfie intentando Calmar a esos dos Llego sentado Con una cerveza Sin hablar con nadie O sea Eso lo tengo clarísimo Sería Sergio tampoco Sergio estaría Al lado de Gigo Pero Sergio no hablaría nada Pues no sé por qué Sergio en la reunión Nunca habla nada Sergio de Cartagena Solo habla Para meterse con Murcia Que no Que no Eso es Habla mucho con Sergio Y a Duke Hostia a Duke También le hay que llamarlo Hombre Ay Duke A mi Lo que más me cabreó Más que El día en el que yo me fui Que la gente se piensa Y dice Es que te has ido cabreado Te has ido picado Que va Que va Me fui decepcionado Ya Que para Quien me conoce a mi Sabe que yo cuando me decepciono O sea Cabreado se me pasa Pero decepcionado No Y a mi cuando me escribió Duke Me dijo Medo de la comunidad Hombre Es que A ver Es que son todos los días Todos los días No son todos los días A mi me han dicho Que es todas horas O sea Quiere decir Por ejemplo Hoy Por lo visto Cuando yo me fui ayer a dormir Estaban de peleaderas Y esta mañana Seguían con esa misma peleadera O sea Se han ido a dormir Han descanso Y han vuelto a la gresca Creo que sí Porque Es que yo ayer no me enteré Porque estaba ya Te digo En el minecraft Picando Como una rata Sabes Entonces No lo sé Pero creo que sí Que se lió ayer Hombre A mi alguien me ha escrito Y me ha dicho Han mencionado No Ahora lo miraré Han mencionado A 129 Cualquiera que menciona A 129 Se tiene que lavar la boca Porque nosotros aquí Literalmente No hemos hecho Absolutamente Nada malo Por la comunidad Los jaleos Que se han montado Se han montado Por mi Como persona Como la 129 Pero a ver Que también te digo Que nadie es perfecto Que siempre Hay en algún momento Que la has liado Parda y ya está Y se acepta ¿Sabes? Anda que no la he liado Yo también alguna vez Pardita Y he dicho ¿Sabes? Tú no la has liado nunca Bueno Dentro de la Bueno ya no sé De puertas para adentro Pero vamos Pero nada Que la cosa está Un poco jodida Yo la veo jodida Yo creo que también Si no mejoramos En algún aspecto Individualmente Por mucho que sea De un clan o de otro Si puedes mejorar Tú individualmente ¿Por qué no hacerlo? Es que No lo entiendo Es difícil Bueno No, no es difícil Perdona Es cuestión de que Tú quieras hacerlo No hay más La gente tan mayor Y con tantas taritas No cambia Pero que mayor Que la mayoría Tienen 20 años Ya Pero de los que Conforman la comunidad No O por ejemplo Ayer Kletus También me dio pena Macho Ayer Kletus También me dio pena Porque sí Porque a Kletus También lo conozco Hace mucho jugando Y es una persona Súper sosega Y ayer lo vi Súper frustrado Con la partida O sea Ayer no salimos Todos nosotros Porque ayer En el minuto 3 Había un Un Puma En el HQ Campeando Yo me fui detrás Que lo grabé Y me dio la vuelta Y entonces Se quedó a 3 metros De un Gary Disparándole al Gary O sea Pero disparándole Disparándole con ametralladora Campeando el Gary A los 3 minutos Literalmente A los 3 minutos De partida Pues la gente La gente se fue saliendo Empezamos con 49 personas Y acabamos con 35 Ya normal En el servidor 1 O sea Hostia Vamos a parar Pero no No, no, no quiere Una última cosa Dígame Votar Por favor A Jürgen Y a Gil 400 Por favor No Que ahí Caen las diostrías De la gente Ya no los FPS Las diostrías De la gente Eso nos viene muy bien A los que somos ópticos Así que Bueno A mí me da igual Yo Excepto Foy Que Foy creo A mí me gustó un montón Foy De vez en cuando Yo como tanque O sea Si voy de tanquista Me bola Pero es que hace mucho Que no voy Pero Entonces ya Foy Claro Es que Carla dice Foy Y todos los de la 501 La me culo A votar Foy No 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 Gil 400 O Jürgen Ahora Ah Ya Foy No No Yo soy más de Gil Y Jürgen Me gusta radear Te gustan los árboles Me encantan Porque es imposible en ese mapa No No es tan difícil Lo que pasa que Ahí por ejemplo Si puedes tener una buena experiencia ¿Sabes? Porque no es ir corriendo así de frente Fuá 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 No puedes Mueres ¿Sabes? Ahí tienes que ser un poco rata Un ratuno Y ir poquito a poco Entonces ahí es donde puedes ver Quien vale y quien no ¿Es verdad? Quien acaba hasta los huevos y quien no No te voy a pedir que dejes preguntas Final Porque no hay plan de que haya más Va a haber más Yo lo sé Pero si quieres dejar una pregunta Para que cada uno conteste en su cabeza Yo lo que digo es eso Individualmente Que es lo que puedes hacer Para mejorar la comunidad Y que no se vaya a la mierda Que no depende solo de los moderadores Es que depende también de nosotros mismos La gente en comentarios Salirme de la comunidad No, pero es en serio O sea, si hay algo Que tú crees que se puede mejorar Pues hazlo Y otra cosa igual Si nos metemos con los moderadores Y hablo en general Y crees que lo están haciendo mal Porque no te metes tú ¿Sabes? Mucho decir Uy, los moderadores Y esto Y los moderadores Y lo otro Vale, pues ten los cojones De perder tu tiempo Perder horas de juego Y postularte para hacerlo Bueno, perder horas de juego No, perder el juego Porque es que ya te digo Pero si tú crees Que lo están haciendo mal Y tú crees Que se debe hacer de tal manera Pues ten los cojones Y métete Ya está Pero dilo mirando a cámara No, no Que me da vergüenza Pues nada No he visto que no he mirado a la cámara Es porque me da vergüenza Ya lo sé Si miras más para abajo Que para arriba Pero no pasa nada No pasa nada Pues Carla Ha sido un placer Tenerte aquí Muchas gracias Toda la gente sabe Que lleva una sorpresa Carla es súper buena persona Yo lo digo Súper buena persona Yo la conozco Prácticamente desde que entré Poco las personas Con las que mejor me llevé Pero Y me llevo Y me llevo Joder Y me llevo Pero que no quería salir Que no quería salir Pero bueno Ahora sí Porque Porque vinieron los reyes magos Y dijo Ahora sí que sí Ahora sí que sí Con micro nuevo Sí Y así se escucha mejor Así se escucha mejor Sí que suena como un robot Pero no sé qué pasó de esa vez De verdad Hostia Pues nos mataste a todos Los de oficiales Parecía C3PO bebé Pues nada Muchísimas gracias Carla La gente Si quiere comentar algo No sé Y malos No da igual No Yo Voy a empezar a hacer Como Como electro Voy a seguir Las normas Y si la norma dice Que te vas fuera Te vas fuera Y No Llevaba un tiempo Con comentarios De gente curry Y Ya es que ni los borro Directamente banea a la persona Porque quita los mensajes directos Oye que el curry está muy rico Sí pero Es verdad Couscous Sí Couscous Pues nada Un abrazo Carla Despídete Y nos vamos chicos Couscous Couscous Gracias.